Hoy, Olimpia y Alajuelense se enfrentarán en el juego de ida de la final de la Liga con Kakáf. Será la primera vez en la historia de este certamen en que estos dos equipos se enfrenten en esta fase, aunque ambos han chocado en otros torneos, incluso en este mismo, pero en otra fase a lo largo de la historia. Ambos clubes tienen un título de Liga con Kakáf y solo uno de ellos tendrá el privilegio de repetirlo. Tiene 15 días para ser campeón. Yo me lo he visto también con la final, pero tiene razón bonita en el sentido de que no es tan vital, no es tan prioritario. Por lo menos para nosotros. No, pero digamos, primero es en Honduras. Segundo que, vamos a ver, no es el campeonato nacional y después está tan lejos, dentro de la querencia de la oficina de la Oficina de la Oficina de Liga, entonces, es como más bien, yo creo que hay como un, como una protesta del parte del seguidor copsalicense. Porque de viejo lo metieron en la segunda división. Los gringos y los mexicanos derecho a primera sin ningún tipo de de operación ni eliminatoria. Entonces, en el fondo yo creo que también eso le ha quitado brillo que el genero. Pero yo creo que la liga ya montado en este caballo tiene la obligación de ganar. ¿Por qué no tenía tanto arraigo en la población? Además, lo de Manchope es una noticia fresca. Sí, sí. En los cálculos del periodismo, vamos a prevar con la noticia. No, y además es una figura que lo merece ser. Por todo lado tiene mucha prominencia. Es cartaginense, el campeón nacional, está contratando a Chope y es de último momento. Sí, que no es una noticia, digamos, o una decisión como a la carrera de Cartagena, sino más bien que parece que lo venían rumiando y se ha tomado el tiempo para hablar con él, para escoger a sus asistentes y demás. Y bueno, es una muy buena apuesta. ¿Pasó? Ojalá, ojalá les sale a Edgar Tailes para que sea un vuelo que se pueda replicar en los otros equipos. Pasó algo en Honduras que a mí me gustó. A mí me gusta porque es fútbol, ¿verdad? En otra situación, pues no, no tendría cabida. Le llevaron mariachi y serenata a la Liga Deportiva de la Colencia a las 2 de la mañana. Ah, pero es común, es comunsísimo en Honduras. Pero para el que no, la gente apagó la semana. Y les apagaron las luces en el estadio. Una vez con la selección que se dieron bombetas al cárrega de Hilton en que estábamos, fue bombetas toda la noche, cada 5 minutos, una bombeta. Yo quiero contar una anécdota. Eliminatoria Brasil 2014. Nosotros llegamos a Honduras con Pinto ya clasificados. Ya clasificados. Imagínense si no hubieran estado clasificados que hubiera hecho Pinto. Para que ustedes escuchen los sagas que era nuestro técnico en el Brasil 2014. A mí me manda Chacin, que es a una semana antes del partido. Me dice, te vas una semana antes a sacar todos los días reportes desde Honduras. Yo llego y me dice, te vas a quedar en el mismo hotel de la selección. Yo llego al hotel y a mí me dicen, la selección llega miércoles a las 4 de la tarde. Yo me quedo en el hotel esperando a la selección. No llego nunca. Este... Yo llego, yo llego, mira, ya sí, no vino aquí, papá. Espérate para averiguar. No, no sé, creo que está en otro hotel, este y lo otro, papá, papá. Día del partido. Serenata. Como 4 mil aficionados de Honduras. Con tumbacopos. Con un disco móvil. Pero, ¿qué le he abusado? Yo me comí toda la serenata. Yo solo. Llevo dado, viejo dado. Pinto viejo zorro. Se bailó a todo el mundo. Digo que la selección iba, voy a decirles el nombre del hotel, para que tenga más fe y más viabilidad la historia. Hotel Intercontinental, San Pedro Sula, Honduras. Pinto no anunció, no avisó nada. En el hotel todo el mundo esperando a la selección, prensa, todo el mundo. No llegó, se fueron para otro hotel. La federación nos informó a los periodistas ticos que iban a estar en otro hotel, que no lo hicieramos público. Y la serenata me la comí yo toda entera. Qué buena. Te gustó, te gustó la serenata. No, pero debo esto. Y ahora, la parte de la anécdota. Testimonial. De verdad, es imposible dormir. Bueno, no, no. Es imposible dormir. Hay un elemento ahí que en algunos hoteles, por lo menos creo que en El Salvador, hay uno, que ofrecen habitaciones con ventanas antirruido. Entonces, ¿cómo se quita el problema también? Sí, pero yo no sé. Pero no te creas, ya está como el gusanillo ahí, que usted sabe que están afuera, que ya eso. No, pero te das cuenta, porque vas a entrenar en la mañana y de las tardes de concentrarse. Pero no, ¿sabes qué? A mí, más que la bulla, lo que me estorbaba, porque también hubo pólvora. Entonces, cuatro de la mañana, o sea, te zumba la oreja. Más allá del ruido, te zumba el eco. Y hay destellos de luz que por más que cierren las ventanas y las cortinas, se te meten a la habitación. Es como un televisor encendido. ¡Pum! ¡Pum! Cada tres segundos, destellos de luz. No pueden dormir, es imposible. Los mexicanos han sufrido mucho. ¿Quién te voy a decir? Se la aplicaron a la liga anoche. No, es que no se va a decir. Muchachos, es muy bueno. Así es. Hay que jugar con todos los factores. Aquí tenemos varias consultas. Dice Víctor Jiménez que ¿cuál vale más? Bueno, entonces, bombetas. Cuatro de la mañana, o sea, te zumba la oreja. Más allá del ruido, te zumba el eco. Y hay destellos de luz que por más que cierren las ventanas y las cortinas se te meten a la habitación. Es como un televisor encendido. Boom, boom. Cada tres segundos, destellos de luz. No pueden dormir, es imposible. Los mexicanos han sufrido mucho. ¿A quién te voy a decir? Se la aplicaron a la liga anoche. Es que me suponía ustedes. Muchachos, es fútbol. Así es. Hay que jugar con todos los factores. Aquí tenemos varias consultas. Dice Víctor Jiménez que ¿cuál vale más? ¿El torneo de Costa Rica o el que va a jugar hoy la liga? El de Costa Rica, un millón cuatrocientos cincuenta mil dólares de dólares. Ahí está la respuesta de por qué vemos el torneo distinto. O sea, porque, claro, es que no hay como lo que está en casa. Es decir, para la liga llegar, digamos, a la treinta y dos. Es que la liga le bajó el piso a ese torneo. Sí, la primera división y segunda división. Y ahora van a ser lo nuevo. Es decir, chivano, ya no para lo que sigue contando, pero digamos ya el formato así diferente. Y a mí me gusta este formato que estamos jugando. Sí, a mí me gusta. A mí me gusta este formato. Vamos a ver qué se inventa. Vamos a ver con qué salen. Preguntale a nuestro querido amigo que hace esa consulta. ¿Qué prefiere él? Sí, pero además pregúntale ¿qué cree él? Si el título de la liga de CONCACAF la liga no gana, si Alajuela va a desbordar sus calles en celebraciones. No, no. Si Zapriza ahora ya sale campeón, ¿qué va a pasar? O Heredia se sale a media calle a celebrar tres noches seguidas. ¿A cuidad de Castellín es cuando quedó campeón? O Zapriza se irá al centro de San José, a la frente de la hispanidad, a todas las costas de este país. ¿Qué distinto sería si fuera allá a CONCACAF? ¡Ah! Ahí sí se dice porque digamos la MLM no, 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 no. Si fuera a CONCACAF, yo me estaría chupando el dedo aquí. ahí sí. Bueno, aquí tenemos un comentario de Oner Espinosa que es un comentario y pregunta, a ver, dice, a los tres panelistas se imaginan a Huanchoc respaldado con toda la infraestructura del CAR porque vemos que ahí colocan ibéricos y nada, nada. Bueno, un palito para los Manuels. Es espectacular comentario porque yo... Porque está la MLM no, 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 si fuera a CONCACAF me estaría chupando el dedo aquí, mejor que hablar. Bueno, aquí tenemos un comentario de Oner Espinosa que es un comentario y pregunta, a la vez, dice, a los tres panelistas se imaginan a Huanchoc respaldado con toda la infraestructura del CAR porque vemos que ahí colocan ibéricos y nada, nada. Bueno, un palito para los Manuels. Un palito para los de Oner Espinosa de Oner Espinosa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!